Y hola que tal a todos, muy buenas, yo soy Mercy, que cómo está el día de hoy, espero que estén muy pero que muy bien, yo la verdad estoy de la verga, perdón así de la verga, de la verga porque estoy enfermo, chat, tatata la chingada, ya estoy acostumbrado a decir chat, perdón, chicos cómo está el día de hoy, espero que estén chidos, espero que ustedes estén bien, estén seguros en su casa, el día de hoy tenemos un video, vale, tenemos un video para decir cuál es la línea más importante de todas. Decidir, fíjense que en esta parte quiero que también ustedes sean de alguna u otra manera más participativos, vale, quiero que en los comentarios aprovechen el tiempo y me digan acá abajo para ustedes cuál es la línea más importante, yo voy a decir la línea que creo que es más importante con base en los argumentos que les voy a dar a continuación, vale, primero que nada vamos a hablar de las cinco líneas y de las necesidades de cada línea porque seguramente la gran mayoría de ustedes que probablemente ronden entre Lelo, Bronce, Plata, o incluso son nuevos jugando porque hay mucho nuevo público, bienvenidos, culos, ¿cómo están? Hijo de su puta madre, me voy a morir un día de estos, ¿qué pedo, güey? Estoy viejito, güey, ya, ya las enfermedades no me curan, un día, tardo tres días y estoy todo morido a la verga, pero bueno, ese no es el pedo. Total, vamos a ver punto por punto, vamos a ir de la menos importante a la más importante. Hablando directamente del ADC, vale, primero que nada la posición que he hablado con muchos main ADC, no, no, de Lelo de Challenger, de Lelo, de los más altos Lelos, he hablado de que es la posición que se siente menos importante en la partida, que probablemente es menos importante, pero que más puedes ganar. Curiosamente. Tenemos ejemplos como Flacket ganando el solo Q Challenge, para que me diga, para que vean a lo que me refiero. ¿Por qué la posición menos importante y por qué suele ser la que tiene menos impacto? Primero que nada, hablando del ADC, los ADC normalmente ostentan el menor win ratio como tal, puramente los ADC. Si hablamos de traer un AP Carry, que puede ser Swain, que puede ser incluso el Six, que ahorita está bastante fuerte, pues sí empiezan a destacar en un win ratio. ¿Qué hablamos de win ratio destacado? Hablamos de 54% de win ratio, como lo podemos ver aquí, ¿vale? Estamos en Lelo de Plata, chicos. Estamos hablando de Lelo de Plata. Si hablamos de Tier, pues bueno, sabemos que Miss Fortune está fuerte, que Jhin está fuerte, que Vayne siempre está por ahí, ¿vale? Si nos vamos, si hablamos de win ratio, pues bueno, vemos que Six domina y que le sigue Miss Fortune. Ahora, para los que me digan, Mercy, es que eso es un Lelo de Mierda. A ver, chicos, seamos honestos. Si nos vamos a Diamante, pues ahí vemos al pinche Veigar y al Kog'Maw, pero porque la gente ya juega más bonito y juegan más en equipo. Incluso la Shkank, que está bastante fuerte. Entonces, este tipo de cosas varían muchísimo. Ya, si nos vamos a pinche Challenger, güey, pues vemos a Kalista, güey. ¿Quién diría que Kalista está fuerte? Pero hay siete matches, cabrón. O sea, pues también, no mames. Vale, o sea, es otro pedo. Vámonos al Maz Kamun. Incluso podremos hablar de oro. Oro y plato no son tan diferentes. Si vemos por Tier, la Tier es la misma. Por win ratio, Miss Fortune se lleva las palmas en el Lelo de Oro, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque obviamente hablar de win ratio siempre es importante. Desgraciadamente, lo que vemos aquí es que los ADCaries nunca suelen destacar en win ratio y también no suelen destacar tanto en las partidas. Porque como lo hablé con varios ADCaries, tanto profesionales, como challengers, como OTP, como ADCary ganas más sin cagarla, sin cagarla, que literalmente jugando la partida. Ganas más partidas con KDAs de 1-0-1 o 2-0-0, ¿sabes? De ese tipo de KDAs humildes, que pinches partidas que vas 14-6. ¿Por qué? Porque si el ADCary va por delante, le cuesta mucho cargar. Y si el ADCary va normalito, va bien, va bien farmeado, se puede acostumbrar a cualquier tempo de partida. Que el medio va fedeado, que el todo va fedeado. Obviamente aquí vamos a dejar de lados esas partidas donde todo el mundo trolea y a todas las lindas les va mal y todo el mundo le eche la culpa al jugo, ¿vale? Entonces, de esa manera, perdón por lo que acaban de escuchar, chicos, les dije, estoy enfermo. Dale like si escuchaste el sorbazo, perdón. Ya los absorbí hasta ustedes, perdón. Su puta madre, me quise alejar del micrófono porque debería editar esto y me vale verga, pero güey, es que queda cagado, queda cagado. Volviendo con el tema. Hablando de los ADCaries, ese es el tema. Si vas muy bien, puedes perder la partida muy fácil porque a lo mejor el top fedeo, el medio fedeo, etc. Y como tú traes la recompensa, te matan de repente el jungla que iba del pito porque va a 0-4. Tú eres un ADCary, vas chupando verga, vas rompiendo madres, güey. Pero no importa, güey, porque viene el otro a 0-4 y te destruye el orto porque así funciona el rol. El ADCary es una posición de estanco, ¿vale? Que vale más la pena estar igualado de oro, de estar bien farmeado, de a lo mejor incluso no destacar tanto y enfocarte más en las peleas de equipos. Y por eso se siente tan incusto a veces jugar ADCary, porque te puede ir muy cabrón y no valer pa' pura chingada y te puede ir regular y ganar. Es por eso que muchos ADCaries te dicen, más vale, güey, más vale que como ADCary, mucho mejor, güey, estar estable que ir ultra fedeado y no hacer nada, ¿vale? Eso es lo que pasa. Entre menos la cagues como ADCary, más se lo vas a subir, pero desgraciadamente es la posición que tiene menos impacto. En el número 4 vamos a hablar de la posición del soporte, ya sabemos, ya lo sabíamos. Los supports de Aerostake nos llevan la verga, pero son un poquito más impactantes que la ADCary, pero solamente porque puede romear desde el level 3. Puede jugar como un segundo jungle. Ni siquiera su impacto literalmente es en la botlane. Y esto hablé con también, este video tardé bastante en subirlo, de hecho este video iba a salir el martes, estamos a jueves. Entonces, hasta que terminé toda la ronda de, güey, dame algunos datos y me respondieron los culeros. No voy a decir quién pa' no quemarlos. Puta madre, ¿verdad? Carlos, chicos, a tu madre. Esos culos. Hablando con Support Challenger, o yo propiamente que soy un soporte del elo de Master, ¿vale? No está tan mal, pa' que no me digan, manco, hijos de su puta madre, no es cierto, sí, dígame. Está cagado. Los soportes siempre suelen, nunca suelen superar un 53% de win ratio. Es muy raro, es de hecho la posición que menos win ratio alto cuando algo está roto puede llegar a tener. Incluso hablando de los celos bajos, no se los voy a mostrar, me parece innecesario. Zaira suele dominar más, Lux, Zona, son campeones, pero no superan el 52, 53% de win ratio a lo mucho. ¿Por qué pasa esto? Porque el soporte sí es una posición importante, no vamos a decir que no, pero desgraciadamente siempre terminas dependiendo de los otros cuatro pendejos. Y si los otros, por ejemplo, si eres un soporte que romeó y el AD Carry no sabe aguantar una línea uno contra dos, que tiene que farmear, quedarse en su torrecita, y no se desespera porque el van y lo da y vean, pues valeo verga la partida, se te va a feca y valeo pito, o empieza a intear, güey. Porque, ay, mi soporte me dejó solo, chingas, qué madrículo, qué trocito. O, por ejemplo, si tienes un medio que lo fuiste y lo ayudaste, gancaste, sacaste un par de kills, pero luego se pone a intear, valeo pito. El tema con el soporte es que el soporte puede hacer todo bien y aún así perder. Ese es el pedo. El soporte puede ir perfecto KDA, puede guardear, haber guardado bien chingón, pero si su equipo quiere perder, él va a perder la partida. Obviamente sí se puede cargar, claro que se puede cargar, existen los soportes de daño, o los soportes de engage, o incluso con soportes de pill. De hecho, tengo una partida que me gustaría subir al canal. Denme like, es una partida de Soraka, muy clean, muy clean, una Soraka romeando, güey. Si quieren verla, déjenme un buen like, que este video supere los 5 mil likes y la subo. Volvemos al mismo punto, es que por muy bien que lo hagas, hay partidas que vas a perder y normalmente pierdes muchas por ese pedo, ¿vale? Entonces el soporte, solo, ojo, en dúo, si hablamos del dúo de ADC y Botlane, de ADC y soporte en dúo, sí se vuelven mucho más importantes porque obviamente están comunicados, saben rotar, el ADC no se va a desesperar, pero bueno, desgraciadamente nos queda así. En la tercera posición, vamos a hablar del mid, ojo, el mid de esta temporada la verdad es que sí resaltó, sí hubo buenos metas, sí hubo buenos parches para el medio, pero últimamente se está viendo muy opacado por la posición número 2 que ahorita voy a hablar. Porque desgraciadamente el medio, a pesar de que siempre se sienten las estrellitas del pedo, ya no lo son tanto, ¿vale? Un medio fedeado sí puede impactar mucho, pero el problema es la mentalidad del medio, la mentalidad que existe detrás del medio. Y últimamente se ha popularizado, otra vez, puta vida, el que todo mundo está con la, con el, la chaqueta mental de, ah, el 1v9, ah, estoy haciendo 1v9, estoy haciendo 1v9, cállate al hocico, cabrón, estoy 1v9, tengo 1v9, no mames. Todo el mundo está con la chaqueta mental del 1v9 y pues desgraciadamente eso lo lleva a tomar horribles decisiones, a quedarse en la línea, farmeando a lo estúpido, al no saber rotar. Recuerden que el punto más importante para subir elo con el medio es hablar, eh, de transicionar ventaja. Con las personas que hablé del medio que me dijeron, ¿sabes qué? No creo que sea la mejor posición. Es porque actualmente, por los campeones que están en meta, por campeones, eh, que podemos hablar como pueden ser Vex, como pueden ser Lux, como pueden ser Akali, como pueden ser incluso Ashkan, son campeones que si bien tienen mucha movilidad, al jungla le cuesta mucho, eh, farmear, y, farmear, perdón, gankear. Y la línea se decanta casi 100% por el que tenga más presión que el otro y pueda jugar en torno al jungla. Realmente el medio ya parece el ayudante del jungla, ¿vale? Entonces, lo que suele suceder en estas situaciones es que el medio sí tiene que jugar mucho en torno a eso. Y el medio que no está atento al mapa, ojo, si tú eres main mid y no tienes mapa warnes, o sea, no le sabes prestar atención al mapa, la vas a tener jodido, querido. La vas a tener jodido. Tienes que entrenarte en eso porque es muy importante. Ahora, el medio que gana es el medio que aprende a transicionar su ventaja si es que va fedeado o jugar en torno a las otras cosas. Ya se está viendo cada vez más el teleport de mid, por eso mismo, porque es mucho más útil tirar un buen teleport a medio o a top o a alguna parte de la jungla para apoyar al equipo que estarte bailando en el cadáver del otro cabrón y sacando la maestría 7. Ese es el problema. Moviéndonos a la posición número 2, hablamos de la posición del top laner. Actualmente el top laner es mucho, mucho más impactante y esto lo pueden ver en personas como Jinjing, lo pueden ver en personas como Werlyb, en personas como D'Antonio. Es una posición que actualmente impacta más por una simple razón, porque se empezó a popularizar mucho los picks que llevan Ignite Teleport. Ese punto fue muy importante porque le permitía a muchos... La gran queja del hilo alto y la gran queja de muchos celos es que el top laner lleve Ignite, güey. Porque es como de, güey, estás muy alejado, te ocupamos con el teleport y el otro cabrón es, pero a mí lo único que me importa es ganar mi línea. Cuando toca un pendejo así ya perdiste. Pero al popularizarse, campeones como pueden ser Tam Kench, como pueden ser Wen, como pueden ser incluso Fiora se llegó a ver, Camille mayormente, al popularizarse este pick de llevar Teleport Ignite le permitió la ventaja a la línea de la top lane de tener dos hechizos de invocador muy agresivos, muy buenos y que la apoyó tanto en macro como en ganar la línea. Entonces ganaba la línea y aparte todavía tenía el teleport para ir a ayudar a los otros pendejos y tener mucho más impacto. La popularización del hechizo de Ignite subió, pero la popularización del hechizo de Destello bajó en la top lane. Entonces fue esto algo que impactó muchísimo porque ahora vemos campeones como Camille, fuertísima, como el propio Graves, que también se decanta por esto, aunque normalmente va más por el Flash Teleport. Pero vemos este tipo de picks muy móviles que pueden impactar mucho con sus propios hechizos de invocador. Fíjense lo importante que suele ser, o sea, solo un mínimo cambio hizo que la línea impacte más porque ahora tiene más libertad de moverse. Y la mentalidad de muchos top laners ha cambiado y ya no son tan pinches egoístas de decir ¡No, es que solo importo yo! No, ya saben jugar en torno al equipo y eso apoyó mucho que la posición tenga un impacto mucho más importante y obviamente eso se genera mucho más victorias. Y actualmente la posición más importante y en donde vemos los win ratios más estúpidos y en donde vemos la gente que más elo puede subir es en la posición de oro. De oro, pendejo. En la posición de la jungla, ¿vale? En la jungla puedes llegar a ver win ratios absurdos, ¿vale? Absurdos desde el 53, incluso llegamos a ver al 55% de win ratio que no se acuerda de la Mumu. Like. O en su momento Udyr, o en su momento Lilia, o actualmente Trollle, o actualmente todos, güey. O sea, todos los junglas en algún elo tienen su momentum para brillar, ¿vale? Incluso Twitch, güey. Se sigue viendo, se ven platino más. Incluso para... Si te vas para Diamante, ahí ya domina el pinche Rammus y el Ivern. En Diamante juegas un soporte de jungla y medio ganas, güey. Está bien cabrón. El Fidelito, güey, que está rotísimo. Es un meta tan cambiante según los celos, pero siempre tiene un común denominador, que es que la jungla tiene una ventaja más core estratégica, más grande que los demás, porque la jungla, si toma una buena decisión, va a ganar la partida. Si el jungla toma una buena decisión, va a ganar la partida. Si sabe definir su win condition, si sabe decidir si la botlane es weak side, a lo mejor nos cuidamos un poquito. Si sabe decidir el medio, siempre... Si sabe leer a tu medio y dices, este güey va a tener presión y juega por el doble cangrejo. Hay tantas cosas. Por eso es la posición más complicada de jugar. Tuviones. La más... La que menos gente juega porque a todo le echa la culpa al jungla. Y la neta, en muchas ocasiones, sí tiene la culpa, hijos de la chingada. Y la posición que más tienes que aguantar el flameo y que mejor tienes que... La jungla es la línea, bueno, no es línea como tal, pero es la posición donde más tienes que poner atención a todos los detalles, güey. Tienes que trackear al jungla, ver las ventajas, saber en qué momentos puedes gankear, cómo saber qué línea gankear, para qué la vas a gankear, incluso countergankear. Todo eso tiene que estar en la cabeza de un jungla. Y si tú eres mine jungla, la neta te admiro, cabrón. Juega la posición más importante de LOL. Pero, también la posición, que desgraciadamente, y esto me lo dijeron mis compadritos, me dijeron también la posición en que más no ego, sino más berrinche existe. Cuando no tienes paciencia mental, cuando no tienes una claridad de decir ¡Ah! Me valen merga los comentarios y te enojas por cualquier mamada, no juegues jungla. Si te tiltas fácil, no juegues jungla. Porque te emberrinchas y te pones a fullfarmear, güey. Si vas a jugar un chaco, un lisín, a fullfarmear, querido, o un chinsado a fullfarmear, porfa, hazte un pinche favor, no juegues, ¿sabes? Porque vas a ser más inútil que las tetas de hombre. Al igual que la posición de la jungla es la más importante, tanto su peso al subir es tan grande al subir como al caer. Porque un jungla que no hace nada pierde la partida en automático. La única manera en la que gana un jungla que no hace nada es que todas sus líneas ganen la línea. Y eso muy rara vez pasa. El jungla es ese punto de equilibrio que puede tanto desequilibrar la partida a favor como en contra. Ese es el problema y la principal bendición del jungla. Un jungla puede cargar desde el early, desde minuto 2, desde minuto 3 y puede hacer cosas fantásticas. Pero también tiene el problema es que sus líneas se cagan encima pues obviamente no puede estar en todas las líneas. Pero ahí es donde entra esa paciencia mental el saber cómo recuperar las partidas. Quiero dar el ejemplo pasa mucho en el stream de José de Odo que hay partidas donde él puede ir incluso 0-3 les recomiendo que vean las partidas de José de Odo la verdad que son muy didácticas donde puede ir incluso 0-3 pero dice esto está ganado porque este güey va bien o porque puede jugar en torno a esto y te pone a ver la visión de un jungla realmente de ultra high elo porque este güey ya hablamos de que es profesional de que tiene 80 cuentas en Challenger y de que en todas llega top 1 entonces escate el hocico es una mamada piche José de Odo te la chupo no te creas pero es broma pero si quieres no es broma este la verdad es que la jungla si es la posición más importante pero al mismo tiempo es la que más peso y culpabilidad acarrea ¿vale? y al final del día al final del día yo es la que recomiendo más para subir elo muchos me preguntan a ver si quiere línea juego para subir elo pues la jungla güey y juega Shinzawa y juega Mumu son muy fáciles de jugar y tiene un impacto brutal el problema es que hay tantas cosas que aprender que está medio de la chingada pero bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado recuerda regalarme tu like suscríbete al canal y deja tu comentario lo que les pedí cabrones yo los quiero mucho los quiero ver triunfar y nos vemos en el video de mañana mañana hay tier list y es la tier list de los mejores campeones en la pretemporada vayan a ver culos los quiero los quiero